La verdad que estoy muy contento de poder tener esta posibilidad de venir a conversar con las artesanas de nuestra región y particularmente son artesanas de la provincia de Altamarugar, la gran mayoría de ellas, y que hoy día tienen un trabajo cooperativo precioso. Me parece que la calidad de sus productos, la proyección que tienen, el conocimiento de cómo darse cuenta de la comercialización, son elementos que a mí me parece que hacen de este proyecto un éxito, así como se los manifesté a ellas. Para mí, de verdad, lo quiero destacar, es muy importante ver cómo instituciones como ProChile han trabajado de manera importante junto a Dori, que lidera esa institución, acompañando a estas artesanas. Nosotros como gobierno regional, la vez colaborado con el financiamiento de este programa, y ellas con una motivación tremenda. Así que muy contentos, por supuesto, como acá, vecinas y vecinos de la región, que tengan una muy buena idea, muy buen proyecto, decirles que tienen las puertas del gobierno regional abiertas, y también queremos que sea exitoso cada uno de esos proyectos. Así que agradecer siempre estos espacios, y vamos a seguir presentes en el territorio conversando con nuestra gente. Es súper importante que hoy día el gobernador nos esté visitando y acompañando en este proceso que tenemos con las artesanas aymaras de la región de Tarapacá, y que pueda ver en in situ los resultados que hemos tenido gracias a este proyecto de Fondo de Desarrollo Regional, el cual él apoyó cuando también era consejero regional. Hoy día estamos exportando a Canadá, estamos viendo una nueva colección paritaria, gracias a estos fondos hoy día estamos en la Feria Impact en Francia, que parte el día 9, y también estamos participando de la versión digital de la Digital Market de la New York Now. Así que para nosotros poder seguir contando con el apoyo del gobernador es fundamental, las artesanas están muy contentas de que hoy día este trabajo esté siendo validado por la principal autoridad de nuestra región. Bueno, es muy importante el apoyo que nos entrega el gobernador, ya que es igual para nosotros es una ayuda de poder salir adelante y para la artesana de poder vender nuestros productos hacia afuera. El año 2019 nosotros empezamos con misiones comerciales, también tuvimos la oportunidad de participar en la Feria New York Now, en la cual nuestros productos muy apetecidos por los extranjeros, por los que son productos hechos a mano, y por nuestra cultura también, la cultura aymara. Hoy en día es una fecha muy importante, ya que nosotros estamos presentando la nueva colección con el apoyo de una diseñadora, a generar una innovación de nuestras técnicas ancestrales, y se aplican como dos técnicas, de telara a pedal, y también las técnicas de tejido de cuatro stack.